Yo creo que con esa actitud uno va a llegar muy lejos aquí. No, es que de esa actitud no. Yo los entiendo, yo también he estado en su situación. Pero es que es complicadísimo, han pasado un día de nervios y tensión y es que los entiendo perfectamente. Suerte la mía de poder seguir con él. Yo también llevo una semana de nervios y tensión, amor. Sí, sí, yo te entiendo, pero hay que ponerse en todos los lugares. Ya lo sé, ya lo sé, pero yo también llevo una semana de nervios y tensión y no quiero, no me gusta y ya está. Pues el único que fue el que votó. Tendré que aceptarlo, obviamente, pero entiende que ahora mismo no me sienta precisamente bien. Ya, ya, te comprendo, pero es que ni es... Vale, ya lo sé, obviamente lo sé, lo sé. Y es una decisión difícil. Pero es que también han dicho cosas que no son... No, no es por descarte, no, pero que han valorado lo mejor para todos. Estoy, vamos, muy, muy cabreada, mucho. Yo no había dicho que no sea real lo de ustedes, pero que el nivel de sentimientos que entre ustedes existe no es el mismo que existe ni entre Saúl y Bea, Miguel y Celia y Jesús y yo, ¿vale? No es el mismo nivel de sentimiento. Bueno, a lo mejor tú dices eso, pero tampoco se puede juzgar eso, ya está. Solo digo eso. Con las emociones que hemos tenido creo que sí. Yo es que no te voy a intentar hacer entrar en razón porque eres una persona que no quiere entender a razones, entonces no voy a perder mi tiempo. Vale, no sé tampoco el mío. No han tenido en cuenta que tanto Jesús como yo hemos dado un paso atrás, hemos vuelto con nuestra expareja y que ha sido súper complicado para nosotros tomar esa decisión. Por mi parte creo que no tienes que tener esa actitud con nosotros porque... Bueno, es que no es con vosotros. No te tienes que reír, yo creo que ese tipo de desprecio no lo merecemos. A mí me parece un desprecio, yo te diría en mi cara. Bueno, ya está, bueno, nada. No, nada. El camino fácil sería Miguel y Celia, pero es verdad que hemos entrado en razón y preferimos hacerlo de esta manera. No sé, es que el camino... Lo hemos decidido así, somos una pareja y lo hemos decidido así. O sea, es lo más complicado que podríamos hacer dentro de aquí. Es la última pareja que teníamos en mente. Es que es muy complicado, tienes que verte en esta situación para que lo puedas entender. Lo sé y me he visto y... No es lo mismo, vale. Tú piensas que entre ellos hay sentimientos y les están obligando a separarse. Ya lo sé, Celia. Va en contra. Ya lo sé, Celia. Va en contra, y eso es muy duro. Que míralos. Son de las palabras. Es que no aguanto, yo no puedo, yo soy fuerte, pero yo no puedo. Esperaba que me entendiera porque ella ha pasado por esta situación, aunque no tan igual, pero algo similar. Entonces no entiendo su reacción. Esta situación me saca de mis casillas. O sea, es que no puedo. Quería conocer a alguien. Quiero conocer a alguien. Quiero... No sé. O sea, no quiero volver a ese chico. Ya está. Ya lo sé, pero es que... Es que... No le digo que no sepa hacer. ¿Vale? Échalo. Ya está. ¿Vale? Ahora hablamos. Todo esto es muy doloroso. Y ahora que si me siento aquí... Tú aquí, Carla. Y que si aquí no es... Un tramón. Cuando el barco se hunde, las ratas abandonan el barco. O en este caso, el sofá del fuego. Mira que te lo dije desde un principio. ¿Y? Que te gusta hablarla, tío. Eso que tiene que ver ahora. Es que... Bueno, solo eres... Ubícate que estamos hablando de otra cosa, por favor. Vale, pero no me hables así. Eso lo sabía yo, lo sabía todo el mundo. Tú me elegiste a mí, yo no te dije a ti que me eligiera. Es más, tú viniste a mí ahí a decirme, es que no me haces caso. Y te dije yo, porque te estoy dejando que conozca más gente. Y fuiste la primera que dijiste, bendición, no me importa. Y yo fui a hablar contigo cuando ya a ti no te debo ninguna explicación. Yo no te doy nada. Y te lo dije, o sea, se suponía que esto ya estaba más que hablado. No entiendo a qué viene. Si no tienes nada que decir ahora, no saques cosas que ya están habladas. Vale, solo ha sido un comentario. Bueno, pues estás muy desafortunada. Gracias. Luego dice que te las llevas todas, es que chiquilla. Te las busca. Y tú sabes que no es por ti, ¿eh, José? No, no. Está callado como una lápida oscura. Tú eres Dios y juzgas todo lo que ves, ¿no? Porque tú has visto... Sí, yo estoy dando mi opinión. Respeta mi opinión, no me toques, por favor. Te estoy dando mi opinión. Perdón, ¿vale? Pero hoy tú, Jesús, has visto todo lo que ha pasado, ¿verdad? Te has ido de cita afuera y has visto todo lo que ha pasado aquí. Para decir eso, ¿verdad? Hoy no habéis estado aquí para decir eso. ¿Vale? Tú tampoco has visto lo mal que nos hemos pasado nosotros, ¿vale? Que queremos estar juntos. Fuimos valientes, tomamos una decisión y ahora nos están jodiendo. Que solo pudimos pasar una noche juntos, ¿vale? Y hoy todo el día despidiéndonos, ¿vale? Y nosotros somos también aceptados de vuestra decisión. Ustedes hubieran dado el primer paso a conocerse si él y yo no hubiéramos sido valientes y hubiéramos dicho, nos vamos a conocer. Sí, porque le estaba diciendo todo el rato que le gustabas tú. A ver, a mí me va a dar el tonito, guapa. Tú hubieras tomado la decisión de decir, no quiero conocer a Jesús, quiero conocer a José. O tú la querías conocer a ella. Sí, porque le estaba diciendo a Jesús todo el rato que le gustabas tú. Y te lo digo que sí. Y yo le estaba diciendo a Jesús, no una, dos veces que le gustabas tú. Para que tuvieras los... ¿Vale? Y tú hubieras dicho, pues mira, yo realmente, sin pensar en nosotros, realmente... Había pasado un día. Me puedes escuchar. Un día. Bueno, y tú escuchar a mí, porque tampoco me dejas. Me puedes escuchar. Tú hubieras tomado la decisión de decir, ay, no quiero seguir conociendo a Jesús. Sí, sí, porque se le estaba diciendo. Pero ¿sabes qué me decía él? Mira, yo me largo y me voy. Me levanto y me voy. O sea, yo no voy a permitir que esta me esté gritando a mí aquí. Baja el tono, tío. No podía hablar normal. Ubícate, nena, que no estamos en tu barrio. No, no, no. Estamos en la villa. No me vengas aquí criticándome a mí cuando tú eres una falsa. Vale, ¿y tú qué? Es una falsa. ¿Es el principal falso? Yo no soy falso. Mira, ¿quién falta el respeto? ¿Quién te falta el respeto a ti? Me acabas de llamar falsa, tío. Era una falsa. ¿Cuándo te he mentido yo? ¿Cuándo te he mentido yo? Yo solo digo la verdad. ¿Cuándo te he mentido yo a ti? Yo no te estoy diciendo que me hayas mentido a mí. Vale, ¿cuándo te he mentido yo a ti para que me llames falsa? A todo el grupo. Han mentido a todo el grupo. Pregunta uno por uno. Me llaman falsa en mi puta cara. Pregunta. ¿Yo? Isleños, nadie reacciona. Me acaba de llamar falsa, tío. Un abracito a jazz estaría fetén ahora. Me acaba de llamar falsa en mi puta cara. Porque no quiero empezar. Tío. Estoy flipada. Si realmente no lo eres, no llores. Pero tía, me... Vale, pues entonces... Que me ha mentido en mi cara dos veces. Me está llamando falsa. Si realmente no lo eres, no lo veo. No, claro, no demostras que te afecta. Exactamente. Me acaba de llamar falsa en mi cara cuando me ha mentido dos veces. ¿Vale? Me acaba de... Bueno, o sea, me acaban de dejar por el suelo, por la cara. Porque sí. Es que no lo entiendo. No entiendo que he hecho yo tan mal como para que me dejen así. No lo entiendo. No haya pasado esto en mi vida. ¿Que Love Island haya tocado el intercambio de pareja? Seguro que en la vida. ¿En mi vida? Mira, tú sabes lo que hay, ¿verdad? Tú sabes lo que hay. Un croissant relleno. Está rico, ¿eh, José? O sea, ¿quién no se puede permitir aquí el esto de la duda? Cuando él es el primero que ha dudado. Y que ha ido también a por lo fácil y me está criticando a mí. Cuando él es el primero que ha ido también. Qué fácil, ni siquiera eso. Es que... ¿Me está diciendo a mí? Falsa. ¿Tú me entiendes, José? Te entiende, pero se está poniendo tibio a croissant. Es que ya son muchas noches complicadas y ahora mismo lo tengo muy difícil porque es que no quiero dormir con él. ¿Pero cómo voy a dormir con ese ser? Ya, eso no me olvidó. Al fin y al cabo, el mal trago no lo llevamos tú y yo. Porque esta gente está... Yo lo entiendo, yo estaría igual. Nadie se va a raya por nosotros. Te dan el abracito y ya está, afuera. Pero ¿por qué así? Yo estaría igual. Y el carácter de Carla es bastante fuerte como el mío y hemos intentado controlarnos, pero al final es que la forma nos puede. Argumenta tu comentario de por qué soy falso. Y dice, ¿por qué has tenido que pasar por Fiona y por Adele? No, por Fiona y por mí antes que por Carla. Eso es ser un falso. La falsa eres tú. Yo he sido valiente y he dado el paso por Carla y estar con ella. Y mira dónde estoy. Si no tú, que elegiste a José por conveniencia y no con Moure. Y ha hecho así todo el mundo. Me he venido para acá y todo el mundo se ha venido conmigo. A mí igual nos apoyan tal y todo. Pues creo que no nos van a apoyar. Es que es una falsa, tío. Diga la gente lo que diga. Y falsa no es un desprecio. Es una realidad. Es un adjetivo. Exactamente. Adjetivo calificativo. Y luego va llorando otra vez, tío. Que a mí la gente que llora me pone atacado, tío. No me gusta esa persona. No quiero hablar con él. No me apetece hablar con él, tía. Es que no lo he tratado mal en ningún momento, tía. No tienes ni por qué hablar con él ni por qué llorar porque te llame falsa. Si realmente no lo eres... Ya, pero tía, me... Si te llama falsa tú levanta la cabeza. Si realmente no lo eres le dices porque tú lo digas o le sueltas cualquier moco. Pero tía, no llores. Porque es como darle el de esto de que sí. No tiene por qué hablar con él. Simplemente vas a tener que dormir con él. No voy a ir, me voy a ir al sofá. Yo no puedo, amor, Bea. No puedo. No puedes hacerlo, claro. No puedo, cariño, no puedo. Yo he tenido mis dudas igual que todos en esta casa, obviamente. Pero él también las ha tenido. Sí. ¿Sabes? Pero por eso mismo, si te llama falsa le dices, pues tú más y ya está. No llores, tía. Digno, o sea, me está llamando falsa en mi cara. Cuando ves que el mentiroso es él. No lo entiendo, tío. Que no veas, tío. Tú ves primero a Mauro y antes que Fiona. Fiona y Mauro se enamoran antes que ellos dos. Antes que ellos dos. Exacto. Pero vaya, 100%. Yo lo firmo eso. Y me está llamando a mí falso porque me he ido con Fiona, que me eligió, que ella dio el paso por mí. Es verdad que yo tomé la decisión y luego por ella, que tuvimos una conversación aquí que me decía, pero es que no me haces caso. Y yo digo, chiquilla, te estoy dando tu tiempo para que tú conozcas a quien tú quieras. No te estoy diciendo, por favor, elígeme. Dice que me eligió por un baile que hice aquí con ella. Que eso fue lo que es la clave. Ven. Y ahora, y la pusieron en una encrucijada, tío, diciéndole con qué ha elegido. Y si quería elegir a Mauro, tú. Si se lo dijo. Si quería elegir a Mauro, tío. Ven aquí, siéntate. Ponte aquí. Ahora tengo que dormir solo, tío. Ya está. No digas nada más. Y tú encima llorando. Tío, es que me supero. Qué presión, tío. Me supero. Ya. Vamos para allá. Tranquilízate. Los isleños no ven la hora de pillar la cama. Lo mismo ya han tenido suficientes emociones por hoy. Una día de estrés, tío. Es que la día es un mundo, ¿eh? Ayer es tan tranquilo. Y ahora, otra vez locura. En un día. Así es esto. Locura y tranquilidad. Un no parar. Nosotros tenemos frijolos. Dímelo. ¿Cómo se la dejamos aquí? Yo no voy a cambiar más veces, tú. Vale, vale. Sí, me he cambiado ahí y ya está. Voy a cambiar, nada. El antifaz y poco más. Fiona y Adele hacen el típico baile de celebración de no haber perdido a su pareja. Yasmín y Jesús no son los típicos ex con buen rollo. Queda claro. Yasmín no aguanta la tensión y se larga al sofá del salón. Un viejo conocido suyo. Valorado. Rápidos. 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 Gracias por ver el video.